Yo me cerqué hasta tu vera, con miedo, ¿por qué negarlo? En las sienes me latían cincuenta y dos desengaños, gris de paisaje en los ojos, risa sin sol en los labios, y el corazón jadeante como un pájaro cansado. Yo me cerqué hasta tu vera con miedo, ¿por qué negarlo? Te reventaba en la boca un clavel de veinte años, y en la mejilla un suave melocotón sonrosado. Cuando dijiste te quiero, fue tu voz igual que un caño de agua fresca en una tarde, calurosa de verano. Se me echó encima el cariño, lo mismo que un toro bravo, y quedé sobre la arena, muerto de amor y sangrando, por cuatro besos lentísimos que me brindaron tus labios. De la siena a la cintura, de la garganta al costado, qué bodas sin requilorios sobre la hierba del campo, qué marcha nupcial cantaba el viento sobre los álamos, qué luna grande y redonda iluminó nuestro abrazo, y qué olor el de tu cuerpo a trigo recién cortado. El pueblo, a las dos semanas, hizo lengua en los colmados, en las barandas del río, en la azotea, en los patios, en las mesas del casino y en los surcos del arado. Un hombre que peina canas y que le dobla los años. Es cierto que peino canas, pero en cambio cuando abrazo, soy lo mismo que un olivo, igual que un ciprés sonámbulo. Cristo balón de aguas puras que atraviesa el río Anado, si ven la orilla unos ojos o una boca hecha de nardos, para cortarle el suspiro con el calor de mis labios. Que me escupan en la frente, que me pregonen en bandos, que vayan diciendo y digan, tú conmigo, yo a tu lado, respirando de tu aliento, yendo al compás de tus pasos, refrescándome las sienes, la palma de tu mano. Qué importa que haya cumplido cincuenta y pico de años, en qué código de amores, en qué partida de cargos, hay leyes que determinan la edad del enamorado. En cariños no hay fronteras, ni senderos, ni vallados, que el cariño es como un monte con un letrero en lo alto que dice solo te quiero y colorín colorado. ¡Suscríbete al canal!